Desde horas tempranas de la mañana de este sábado, una feria especial se desplegó a lo largo del malecón manzanillero y otras calles aledañas de la ciudad del Golfo de Huacanayabo en la provincia de Granma. Todas las empresas suministradoras del territorio y de los 13 municipios acudieron al festejo que forma parte del programa de actividades que conmemora el aniversario 150 de la gesta heroica de 1868 en la de Mahagua. Más de 43 organismos, principalmente los vinculados con el Ministerio de la Industria Alimentaria, el sector del comercio y la gastronomía en su totalidad, o sea los restantes 12 municipios están presentes hoy en Manzanillo. Todo el sistema de los productos industriales, están todas las dos empresas pesqueras del municipio Manzanillo pero que tienen unidades básicas en otros territorios de la provincia también están presentes hoy en el territorio. Tiene una feria magnífica, no hay queja, la población creo que esté bastante satisfecha porque yo no había visto una feria como esta. Esto está bien hecho, bien organizado por las autoridades y buen abastecimiento, una cosa muy buena, hace falta que lo repitan cada rato. La feria agropecuaria es la más grande realizada en la provincia en los últimos tiempos, estrategias que ejecutan las autoridades en fechas importantes para el pueblo. Una gran variedad de productos a precios asequibles se venden durante toda una jornada acompañada de la gastronomía de la localidad. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.